El topo de nariz estrellada es un animal muy peculiar que se caracteriza por tener 22 apéndices o sensores que rodean su nariz, lo que convierte a este órgano en uno de los más ultrasensibles del reino animal. Es una criatura verdaderamente extraña que vive en completa oscuridad, y su nariz es su principal herramienta para encontrar e identificar a sus presas sin usar la vista, ya que tiene pequeños ojos y un nervio óptico muy pequeño. Además, es el único topo que vive en pantanos y marismas, y su nariz exquisita le ayuda a devorar rápidamente muchas presas pequeñas y de cuerpo blando en su entorno anegado.